Apuesten a los grandes ideales, a las cosas grandes. Nosotros los cristianos no hemos sido elegidos por el Señor para cosas pequeñas. Vayan siempre más allá hacia las cosas grandes. Jóvenes, juéguense la vida por grandes ideales. Más de 70.000 jóvenes procedentes de todo el mundo tiñeron de alegría la Plaza de San Pedro con ocasión de la Jornada de los Confirmados y de los Confirmandos. El evento, engarzado en el Año de la Fe, tuvo como culmen la Santa Misa celebrada por Francisco quien administró el Sacramento de la Confirmación a 44 personas. Junto a todos los presentes, el Pontífice les pidió que vayan contra corriente y cambien el mundo con gestos cotidianos de amor a pesar de las dificultades fuertes con el valor que da el Señor. No hay tribulaciones, incomprensiones que nos deben causar miedos y permanecemos unidos a Dios como los Sarmientos están unidos a la vid, insistió el Papa. Si no perdemos la amistad con Él, si le hacemos cada vez más espacio en nuestra vida. El sucesor de Pedro reconoció que el camino de la Iglesia, el camino personal de cada uno, no siempre es fácil. Pero insistió en que no hay que desanimarse, sino abrir la puerta a la novedad de Dios que nos da el Espíritu Santo. Una novedad que no se asemeja a las novedades mundanas, todas provisorias, sino que es definitiva. Antes de rezar el Regina Celi, el Papa encomendó a todos, especialmente a los confirmados, a María, que nos enseña qué significa vivir en el Espíritu Santo y qué significa acoger la novedad de Dios en nuestra vida.